Bueno, buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Vamos a dar cierre al concurso Pasión Mutual, que es un concurso que se le da en el mes de junio para todos los usuarios de Tarjeta Mutual, tanto titulares como adicionales, donde participaban del concurso mediante la presentación de un cartón de juego vísperas del mundial y del aniversario de Tarjeta Mutual. Cada usuario recibió un cartón de juego con una grilla de 12 partidos del mundial y los mismos participaban a través de una grilla, como decía, de partidos, determinando los resultados de esos partidos. Se sumaba puntos a través de esos partidos donde cada resultado, cada score asignaba dos puntos, cada resultado un punto, acierto de la sección campeona cinco puntos, de la subcampeona cuatro puntos, de la selección tercer puesto tres puntos y de la cuarta o cuarto puesto dos puntos. Se presentaron mil veinte cupones en las oficinas, los cuales, bueno, durante, una vez terminados los partidos, fueron cotejados cada resultado y se llevó a determinar dos ganadores. El primer premio del concurso, el premio del concurso consistía en diez mil pesos, en este caso, luego de chequear los resultados, resultaron ganadores dos usuarios, por lo tanto se va a compartir. Bueno, en el caso de que Argentina, de la selección argentina, saliera campeona, se duplicaba. Bueno, no hubo, no se dio, no tuvimos esa suerte, bueno, bueno, entonces el premio quedó en diez mil pesos. Como les decía, hubo casi, hubo mil veinte talones que participaron, algunos fueron descartados, porque, bueno, tenían que cumplir con unas ciertas condiciones, por ejemplo, era un cartón de juego por usuario o por adicional, no tenía que tener tachaduras o enmiendas, debían estar completos todos los datos, podían presentar uno solo por titular o adicional, así que, bueno, luego de todo ese chequeo, resultaron ganadores con veintitrés puntos cada cartón, María Luisa Búnzinger, con DNI cuatro millones novecientos cuarenta, ciento cuarenta y cuatro, y el otro ganador, la otra ganadora es Paserini Anzi Guadalupe, DNI dieciocho ciento seis nueve ochenta y seis, así que estos son los dos ganadores, estas dos personas son ganadores del concurso, de los diez mil pesos, que, bueno, en este caso lo van a compartir, ya mañana mismo pueden pasar por la Comisión de la Mutual a hacerse acreedor del premio. El concurso también otorgaba, había otorgado premios para los cartones no ganadores, ahora vamos a hacer el sorteo, entre todos esos cartones que no fueron ganadores, son dos sorteos por un televisor de los LED treinta y dos pulgadas, cada uno, así que vamos a proceder a ese sorteo, luego vamos a chequear, porque también una de las comisiones, bueno, que la tarjeta esté con su pago en término, y esté en estado activa, así que vamos a sacar, el privado va a sacar un cartón de juego, vamos a chequear que esté correcto, y lo vamos a dar a conocer. Gracias. Corresponde a Mavilda Ingramo, TNI 16 873 48, teléfono 421 414, y una señora. ¿Quiere saber cuál es el número de la cifra, o el número de la cifra, mujer de Domingo Puto? Exacto. Bueno. Gracias. Así que si yo agredor, tengo un televisor LED treinta y dos pulgadas. Vamos a proceder al segundo sorteo. Corresponde a Germán Bosta, DNI 25 280 007. ¿Está bien acá, señora? Sí. Bueno, de esta manera damos por finalizado el concurso, agradeciendo la participación de todos los usuarios, que lo hicieron en gran medida, casi más de mil cartoncitos, participaron en las sucursales de Gessler y de Galvez también, así que bueno, agradecer la presencia de ustedes, y decirles a los ganadores que a partir de mañana pueden pasar por la oficina a retirar sus correspondientes premios. Gracias. Gracias.